Hola amores, soy Laura Sánchez, bienvenidos a este video y bueno, como ya vieron el título, hoy vamos a intentar seguir un tutorial de Yamileth Toll ella es una chica que hace videos en YouTube, ella es maquilladora es muy muy buena, es muy talentosa, es una dura, como decimos en Colombia Hola a las mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas bienvenidas mis muñequitas, el día de hoy chicas les tengo un tutorial de maquillaje súper hermoso no quiero hablar mucho porque ya ando bien habladora en estos últimos videos, ok? así que comencemos rápidamente así que vamos a seguir un tutorial de ella este video que vamos a hacer hoy, o este maquillaje que vamos a hacer hoy lo acabo de subir a su canal, o bueno, al menos yo lo acabo de encontrar en su canal y me parece precioso y súper colorido así que bueno, vamos a comenzar y acá les dejo el video de hacerme suerte aquí yo tengo su video en mi celular, vamos a estar viéndolo como al tiempo mientras me voy arreglando ¿Quieres enseñarles este color? bueno, espérense, voy a buscar una paleta que tenga más o menos esos mismos colores yo cuando abrí pues el video, que lo vi así, que lo acababa de subir más o menos vi los colores y se me ocurrió, ay, ¿dónde está? se me ocurrió que tal vez con esta paleta podía hacer ese look miren esta paleta tan bonita, es súper súper linda, es gigante esta es de Lure, lo que es una marca mexicana siento que con esta voy a poder hacer lo que me va a enseñar a hacer ya mi led este maquillaje no vamos a tener mucha técnica, chicas, ¿ok? va a ser el maquillaje bastante lindo, pero fácil de poder realizar ok, lo suficiente como para que pueda pigmentar muy bien el color y para que oculte todas estas zonas de hiperpigmentación que tengo en los párpados al terminar nuestro color si tú quieres también puedes aplicarte el primer no hay ningún problema, ¿ok? y vamos a aplicarlo en toda la parte de nuestra cuenta si quieren comiencen a aplicarlo así recordad la técnica chica de los puntitos eso posiblemente las puede ayudar mucho más aquí pero bueno, no es tan difícil lo que es maquillaje en el párpado no es tan difícil así que vamos a comenzar a dar el color vamos a hacer movimientos circulares bueno, entonces ya está retocando o sea, como que pone un poquito más y sigue difuminando yo voy a hacer lo mismo en el otro ojo y ya miro a ver qué tan intenso lo dejo porque estoy tratando pues que me quede como en ley así como igual de intenso como ya le está quedando así nos queda similar bueno, ya voy a mirar a ver qué tan intenso debo dejarlo ok, entonces aquí ya tenemos este tono naranjita bueno, entonces voy a tomar un naranja que tiene la paleta que es un poquito más fuerte porque siento que el mío está muy mandarina y el que ella está usando es un poco más ladrillo entonces miren, yo estaba usando este de acá y voy a usar este de abajo no veo nombre de los colores así que de pronto no tienen nombre, no sé pero estoy usando estos dos y el nombre de la paleta, creo que no se los dije lo siento, es Enjoy the Ride y así es como se ve la paleta está muy bonita bueno, entonces vamos a tomar la que está al ladito como les digo, es un poco más ladrillo como la que está usando ya mi led y voy a intensificar un poquitico acá el color pero estoy haciendo el mismo movimiento ¿vieron? como que deposita en la esquina y empecé a hacer los circulitos ok, yo tengo acá un amarillo creo que este está un poquito más pálido que el que ella está usando pero creo que se va a ver bonito y va a funcionar bien entonces acá está y voy a aplicarlo aquí en la montañita como en la... ¿qué? en la montañita, ¿no? sí, como cerquita el hueso de la ceja no importa que estén tocando el hueso de la ceja se ve súper bonito y aparte como no está tan concentrado el color oscuro ahí arriba igual se ve lindo bueno, noten también que ya tienen las cejas hechas yo me las haré ya cuando termine los ojos pero bueno, para que lo tengan en cuenta quiero que tenga colores vivos el día de hoy así que voy a estar mezclando este marrón con este, estos dos con una brochita pequeñita de difuminar ¿vean? así y así y voy a estarlo poniendo ahí mismo yo ya tengo un color así o sea que me puede servir para eso que es este de acá entonces voy a usar... o este de acá incluso entonces voy a usar este más bien con la misma brocha voy a limpiarla un poquito también acá en mi toallita que tengo al lado y ella lo pone súper poquitico porque solamente le está dando intensidad a la cuenca voy a estarlo aplicando con esta brochita que es la de Sigma ¡ay! tenemos la misma brocha literal me acabo de dar cuenta porque cogí creo que esta se puede parecer un poquito más esperemos que me sirva porque me dé otro color más mirar el que ella tiene o sea, la sobra que me puse antes me estaba dando ese efectivo como de azulado pero no estaba llegando a donde quería entonces cambié por un pigmento con pegamento pero no es de color sino es como tornasol vean y les voy a enseñar miren chicas es como transparente que tengo pero medio tornasolado entonces quiero poner simplemente un poquito a toquecito para que no se coma este brillo fabuloso que ya hicimos entonces voy a tomar un poquito con mi dedo anular y simplemente voy a darle esta que yo tengo es suelta la escarcha entonces yo sí tengo que ponerle algún producto acá para que se adhiera bien y se pegue entonces acá tengo un poquitito de escarchita de base para escarcha esta es la de NYX y con mi dedito voy a ponerlo así en el centro y ahora sí con mi dedito vamos a tomar la escarcha con el mismo dedito y aplicarla en el centro se ve tan especial y lindo bueno me estoy dando cuenta ya con las pestañas puestas entonces también como que le da un poquito más de sombra a los párpados y creo que el marrón de ella quedó mucho más oscuro que el mío pero tengo miedo como de volver aquí a aplicar más marrón porque no quiero mover la escarcha no quiero dañarla entonces voy a dejarlo así pero soy consciente que creo que el de ella quedó un poco más oscuro voy a estar aplicando base y me la voy a estar difuminando con la esponjita y ya ustedes saben chicas yo no quiero parecer un disco rayado pero estoy utilizando esta que es la de Lou ok se llama Fresh Bright bueno amores yo voy a hacerme las cejas y ya vuelvo porque ya pasó de la piel y pues todavía obviamente como ya tienen las cejas hechas yo no me las he hecho entonces voy a parar un segundito voy a hacerme las cejas fuera de cámara y ya vuelvo para seguir con el tutorial de Yamile bueno amores vamos a preparar la piel Yamile está usando el nuevo Benefit que es para rellenar los poros yo voy a aplicar Martini Prep y también un poquito de Realty para preparar la piel bueno esta base creo que hay que agitarla un poquito por lo que es así tan fluida vamos a tomarla con el gotero y vamos a aplicar unas gotitas y vamos a difuminar con la esponjita bueno espérense porque tengo que difuminar este corrector de judas súper súper de alta cobertura es súper cubriente pero creo que no existe y con un poquitico es más que suficiente entonces estoy como que depositando el exceso acá al otro lado porque me alcanzó como para poner un poquito más acá y bueno miren que acá me quedó como más difuminadito el borde cuando limpié con el corrector y acá me quedó más marcado entonces ahorita voy a pasar la brochita por ahí para suavizarlo o podría marcar más este pero creo que me gustó más este lado como quedó y ahora sí vamos a sumergir nuestra esponja en el polvo translúcido y lo vamos a poner aquí donde pusimos todo el corrector ok entonces ya me he terminado de difuminar el corrector y voy a buscar polvos para sellar todo esto pero antes voy a pasar aquí la brochita donde les dije para suavizar un poquito porque si aplico ahí el polvo primero pues se me queda o sea como que ya me sella y después no puedo mover la sombra aplicarlo perfectamente mi polvo por aquí por favor cuando utilicen el polvo translúcido sean generosas chicas viene bastante así que no me importa por aquí por acá en el centro de la nariz y obviamente aquí en el centro de la frente donde aplicamos un poquito bueno ya voy a seguir poniéndome el polvo y ahorita me lo sacudo a mí también me gusta hacer eso no me gusta dejarlo tanto tiempo pero sí me gusta aplicar bastante y después ya con el exceso como que sellar el resto de la piel bueno ya vamos a darle calidez a todo esto porque obviamente es súper blanca pero es porque me puse bastante polvo y no sé es muy blanco este polvo pero ahorita con bronzer devolvemos como más color si eso parezco como una arepita bueno no ya va a seguir haciendo el maquillaje de los ojos así que me tengo que dejar así como una arepa todo hasta el final bueno les voy a dejar un poquito la luz porque creo que también estaba muy brillante la luz de la cámara y sigamos a ver qué está haciendo ya mi led aquí abajo bueno entonces con el mismo naranja que usamos arriba como el ladrillo voy a aplicarlo aquí abajo y vamos difuminando de a poquitos recuperando el colorcito aquí en el esquí ok ahora vamos a aplicar el tono marrón de la paleta recuerdan este de aquí y vamos a ponerlo ahora sí en la raíz de las pestañas inferiores solo un poquito chicas bien poquito no quiero tonos muy oculos en este maquillaje listo solo la raíz apenitas solo un poquito listo entonces con la misma brochita voy a limpiarla un poquito y vamos a tomar el color marrón que sé que les dije que siento que me faltó poner un poquito más y ese va bien sequita a las pestañas para darle como más intensidad pero no no mucho no tan oscuro recuerden que estas pestañas no están tan dramáticas tan grandotas entonces si damos mucho dramatismo aquí en las inferiores se van a perder las superiores solo una capa me acabo de dar cuenta que ella ya puso pestañas y yo no me las había puesto no sé no sé o sea estaba en el tutorial pero no sé me voy a poner las pestañas y voy a traer también una pestañera para hacerme ahorita lo de acá abajo voy a ponerme estas pestañas de JTES que es la marca de Jackie Hernandez y este es el modelo Flirt ok mirenlas entonces obviamente son larguísimas son medio dramáticas pero los pelitos están bien esparcidos entonces va a hacer que se me vea el maquillaje también mis ojos son más pequeños que los de Yamilet entonces yo no puedo digamos que hacerme la parte del párpado como muy hasta arriba entonces eso también me va a ayudar a que se me vea el maquillaje y no me lo tape mucho bueno ya tengo acá mi rímel así me quedan las pestañas ahorita que se me sequen bien me la subo un poquito más vamos a dejar a Bisú a un lado porque sé que en muchos tutoriales lo he utilizado así que me voy con esta paleta de Lúmines que es de la colección de Rey León ok y voy a estar tomando este tono de medio y voy a estar haciendo aquí un momento también me salté la parte del lápiz de la línea de agua que me pasó aquí voy a usar el de Yuya que ya vienen así como varios y bueno lo pongo así puse bastante obviamente porque como les digo necesito que mi piel quede un poquito más oscura porque con el polvo me quedó demasiado blanca pero lo que hago es ponerlo en la parte donde quiero marcar y después lo empiezo a difuminar hacia arriba y yo voy a mover la brochita un poquito más por toda la cara para devolverle un poquito de color como les digo o sea siempre les he dicho chicas el maquillaje puede ser hermoso perfecto pero si no tienes una preparación de piel bonita sí amén hermana vamos a pasar a aplicar el rubor y ahora sí me voy a ir con la paleta y eso voy a estar tomando este duraznito que está aquí bueno voy a traer un rubor durazno ya necesito rubor porque es lo que me falta para volver el color otra vez y no estar tan pálida entonces espérenme y creo que no tengo esa misma paleta pero tengo este que también es bien duraznito y es como lo que necesito ahorita para ya terminar la piel bien para darle solamente color y que se integre un poquito con el bronceado en la otra a ver si cuando aplico y ya ustedes me conocen cuando aplico un poco de bronceado chicas porque ahorita si estoy bronceada bastante les van a necesitar aplicar ya rubor si ustedes quieren pues ahí se aplica su bronce ahora vamos a aplicar iluminador voy a estar utilizando este bueno un iluminador dorado creo que no tengo exactamente el mismo voy a mirar por si acaso pero creo que no aquí tengo uno súper dorado y no lo he probado y miren esta paleta tan bonita esta es de Dominic Cosmetics y miren está súper súper bonita y este es el dorado que vamos a poner que tengo esta de gotita que también es así creo que la de llameleta es un poquito más cortita pero esto me va a funcionar tan bien y lo pone primero en los pómulos qué lindo bueno me puse bastante porque estaba como que muy 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 mate entonces voy a dejar que se me seque súper bien el fijador y ya les muestro de cerquita a ver si la textura mejoró un poquitito un poquitito que creo que sí va a mejorar bueno ya se secó y miren cómo quedó la textura de la piel así que voy a estar usando este que se llama Bye ok este es de la marca Jades y es como un durazón yo creo que lo tengo ¿no? bueno un tono muy bonito la verdad ahí está vean es lindo este lo dejo bien bien bonito por cierto delineé con este a ver vamos a ver lo que yo no tengo bueno amores creo que no tengo el mismo tono pero este también es durazón también es de JTES y este es Naughty Nude voy a usar el lápiz delineador y después lo relleno con ese y vamos a ver cómo se ve me falta me falta la pisa acá adentro ok mis amores así es como finaliza este tutorial chicas vean ustedes mis amores espero que les haya gustado muchísimo como vieron no fue difícil tampoco fue tan fácil pero no bueno amores y este fue entonces ya todo el maquillaje como les digo siento que me quedó muy bonito y similar pero me faltó un poquito más de oscuridad en la parte de arriba pero me encantó el resultado aprendí también muchísimo gracias Jabilet por tu tutorial porque no sé me gusta muchísimo muchísimo como quedó y bueno amores los invito a seguir también a Jabilet en su canal para que vean sus videos les mando un besito super grande gracias por acompañarme y bueno ya cuando les suba como una foto ya me verán un poquito más peinada un besito bye bye